A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero para nuestros televidentes Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar a ustedes lo que ocurrió En Bucaramanga en la actualidad Y también lo que ocurrió en algunas noticias Que no les alcancé a pasar el martes Porque pasamos el especial de Bogotá Bay Week Pero lo que ocurrió el fin de semana La accidentalidad Los dos motociclistas que murieron En las carreteras de Santander Porque uno murió en Bucaramanga víctima de la imprudencia Y otro murió por allá también en el norte Pero qué fue lo que pasó En la vía a Sabana de Torres Donde un motociclista Fue embestido por una tractomula Por un desgraciado conductor de un camión De esos que uno odia Que no son prudentes Que son choferes baratos o vulgares Que no son profesionales del volante Que tiran los carros de una Y piensan que es que todo el mundo les tiene que parar Porque ellos van de primero y son más grandes Y el motociclista también Que no bajó la velocidad Y de manera imprudente Lo mató el camión Y el otro que quiso adelantar Es el soldado profesional Que quiso adelantar Una tractomula en una curva Y se encontró con otra tractomula de frente El primer hecho fue en jurisdicción de Sabana de Torres Cuando un tractocamión invadió carril Al ingresar a una finca Y un motociclista perdió la vida Al colisionar con el pesado vehículo El tractocamión iba a hacer ingreso A un establecimiento No se percata de la presencia del motociclista Y obviamente el motociclista Por la velocidad que iba Impacta el camión Y ahí también fallece el conductor La segunda de las muertes violentas Se registró en el municipio de Río Negro Donde otro motociclista Falleció al invadir el carril contrario Y chocar con un tractocamión La hipótesis que se está manejando De este accidente Es al parecer un adelantamiento En sitio prohibido por parte del motociclista El cual invadió el carril al camión Y choca de frente con el mismo Dos nuevos hechos causados Por el exceso de velocidad Y por no respetar la movilización Por los carriles correspondientes Ay Dios, increíble Qué desgraciados Es que uno como motociclista Me tiene que ser prudente Mire, yo Por esas carreteras de Venezuela Si pueden usted andar en esas autopistas A buena velocidad Y también en la carretera de Tunja a Bogotá Porque es una autopista De doble carril con separador central Pero uno tiene que ser prudente Uno tiene que estar en la jugada Si uno ve Que un carro O uno va a adelantar a un carro Uno le va a la velocidad Porque uno no sabe en qué momento El carro o baje O se cambia de carril O no lo ve a uno O se haga el loco Pero es que uno tiene que ir prudente Y los desgraciados De los conductores de carros También de volquetas Mire, yo me he visto Por la misericordia Y por la gracia de Dios Estoy vivo Pero me fastidia Me molesta Que los policías de carreteras Están jodiendo a los camioneros A ver qué llevan Qué traen Pero no están pendientes De esos tipos Que trabajan en la ampliación Del tercer carril O del segundo carril Perdón En la vía a Cúcuta Porque usted va en su moto Y los degenerados Como van afanados Y son chinos Que los camiones No son de ellos Ni las bolquetas No son de ellos No les importa cinco Se meten en contravía Y en curva Adelantando tractomulas Y camiones Y uno se ve matado Por esos desgraciados Ah, pero ahí sí no hay Policías de tránsito Los policías de tránsito ¿Están para qué? Pues para joder a los camioneros Para joder a la gente Pidiendo papeles Pero no controlando Que los tipos estos No adelanten en curva Vea Usted se para En el ratén de la corcova Y siempre hay policías ahí Pero más arriba o más abajo Pueden haber tractomulas varadas Pueden haber ¿Cómo es que se llama? ACPM o aceite en una curva Y ellos no van a prevenir nada Ellos están es para joder a la gente Señor Mayor Tafur Comandante de la policía de carreteras Usted está muy mal parado En la cuestión de prevención Usted eso sí Está ofreciendo resultados A la verraquera Pero la verraquera en qué? O ustedes están Para hacer matar a la gente O para evitar que la gente se mate Pidí la Mayor Tafur Y comandante de la policía de Santander Y señor General Nelson Ramírez Párenle bolas a eso Porque así estamos mal Espuma Santander Tiene un colchón Desarrollado con tecnología japonesa Ellos tienen unos científicos Aquí los vamos a tener Para que nos expliquen Cómo fue que fabricaron ese colchón Y también Centro Autos Donde usted podría vender Las camionetas de alta gama En Bucaramanga Y Audiocars Donde ustedes como los taxistas Pueden comprar las llantas más baratas Contéselas en otras partes Y verá Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos a diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades en nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la Carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres En Audiocars No solo vendemos rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llandas nuevas A su carro En la Carrera 24 Número 1417 En San Francisco Seguimos en impacto En Bucaramanga El defensor de los motociclistas Saludo motero Para los amigos Un amigo que me arregló El celular hoy Mientras en otra parte Me valía 120 mil pesos Me he cobrado Un disque técnico Por arreglarme la pantalla El vidrio del celular Que el celular se me cayó Y se me partió el vidrio de arriba Gracias a Dios No fue el display Pero fui a cotizar Donde un amigo Donde Ricardo Ramírez De Digital Tech Y su técnico Sergio Santos Me lo puso perfecto Y más barato 40 mil pesos me cobró Por eso lleven los celulares Allá para que los arreglen Un muchacho muy honesto Muy trabajador Muy dedicado Dedicado porque Inclusive El repuesto original No se consiguió El vidrio original No se consiguió Entonces colocó el del otro Y como es un vidrio Muy delgado Y no se puede medilar Ni nada Solamente con una lima De uñas de mujer Y con limas así Lo desgastó Duró dos horas En ese proceso Pero me lo cuadró Y quedó perfecto el celular Gracias Sergio Santos Gracias A mi amigo Ricardo Ramírez El celular quedó Vea En perfectas condiciones El Galaxy S4Z1 Saludos también Para Mayra Angélica María Angélica Vargas Y por supuesto Para mi amigo Ricardo Ramírez De Digital Tech Carajo se me rió la lengua Digital Tech Camilo Iván Rincón León Es el director Encargado Del Inder Santander Un asesor del despacho El gobernador Creo que es abogado Pero gobernador Richard Aguilar Mire a ver Qué gente La que usted tiene O tiene gente Para que trabaje bien O tiene gente Para que atropelle A la demás gente Que está trabajando El logo de su gobierno Gobernador de Santander Dice El gobierno de la gente Gobernación de Santander El gobierno de la gente Pero de cuál gente De la gente Que atropella Como Camilo Iván Rincón León Director encargado Del Inder Santander Que ordenó Que sacaran A todos los vendedores Del estadio Todos los trabajadores Del estadio Personas que están organizados Personas que no dejan Meter a otros vendedores Le dio la orden A los guardias De seguridad Que no dejan Entrar a ninguno Y esa gente A la mayoría De la mayoría Son personas De más de 40 50 años Que dónde Le van a dar trabajo Quién Le van a dar de comer Gobernador Este señor Camilo Iván Rincón León Director encargado Del Inder Santander Está atropellando A la comunidad ¿Por qué Si le da la orden A los guardias De que saquen A los vendedores Ambulantes Y no que saquen Los marihuaneros O toda la mano De perros Que van a llevar A que se hagan Dejen la caca Ya Entre la gente Que está tratando Y todo Y bueno Es una vieja Se me puso a alegar Mira el video Esto fue lo que grabé Esta mañana En Pan del video Esto fue lo que grabé Esta mañana En El estadio Alfonso López El director Del Inder Santander Encargado Porque ya echaron Al otro Camilo Y van Rincón León Vea Le importa cinco Que entre la gente Con sus perritos Y ni siquiera Una bolsita en la mano Que lo llevan Hacen El popó Perros sueltos ¿Quién controla Un perrito de esos Que donde se hizo Vea si los perritos Van por todos lados Perros por todos lados Yo no estoy en contra De la mascota Estoy en contra De los dueños cochinos Mire la gente Haciendo deporte En toda la unidad Deportiva De la Villa Olímpica Alfonso López Y mire Tipos con tres Cuatro perros Veas Sin bolsa Sin bozal Y todos lo sacan A hacer popó Todos lo sacan Y a que hagan Es de la caca ya ¿Usted qué dice Armando? Que es uno de los Ediles de la comuna De este sector ¿Cómo es el director De evitar que los vendedores Hablantes Dándole la orden De que no pueden ingresar Al escenario Pero si ingresa Una mascotas Sin bolsa Sin nada Siempre ingresa Marihuana Los vivantes No lo sacan Porque no tienen Ninguna orden Del director A ver A ver Bueno Díaz La verdad Que es interesante Que sería Cuarta medida Hay que hacer Un tratamiento Los vendedores Amorantes Que no tienen Por cierto De la conciencia No tienen Nada que ver Con las situaciones Que pronto Se presenten En su humilde Deportiva Y no le pueden Negar el derecho Al trabajo Y entonces Sería importante Reunir Es un señor director Para que no leen Las implicaciones No hagan Se las casas Porque no hay Díaz La verdad De la conciencia Que nosotros Hacemos todos los días De seis a siete Y media De la mañana También nos hemos Visto afectados Porque nos han Querido sacar Nos han querido Cerrar Los espacios No sabemos Que funcionario De adentro Lo haya hecho Pero lo han intentado Con nosotros Y nosotros Estamos regalándoles Salud Algo que le pertenece Al estado Y usted lo conoce José Velázquez Son programas institucionales Y la plata Están para eso Señor ¿Cuál es su nombre? Salomón Sevilla Torres Don Salomón ¿Usted qué tiene que decir Con respecto A esas decisiones absurdas Que a ustedes Los han querido sacar Como instructores Deportivos Como profesores Que vienen a recrear A la gente Sin sueldo Que a veces La gente Les da una moneda Como para apoyarlos Un billete Pero el Inder Santander Quiere sacarlos Cuando ellos Ni siquiera Hacen un programa Deportivo Tampoco Sí Buenos días Con José Velázquez Sí Aquí hemos estado Nosotros Durante muchos años No es de ayer Ni hace un año Ni dos años Nos llevamos muchos años Aquí Usted muy bien lo sabe José Que nosotros Siempre hemos hecho Esto por la comunidad Es la parte social Que nosotros Le ponemos A nuestra sociedad Esa parte La empezamos Nosotros hace muchos años Si no digo Cualquier cantidad De años Que llevamos acá metidos Pero ¿Por qué esa persecución De los directores De Santander Especialmente Este director ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama El director Pero ¿Por qué esa persecución? ¿Qué cree? Pues yo creo que es un funcionario Adentro Que no nos quiera Nosotros No sabemos quién será De ellos Y nos ha puesto La persecución Inclusive nos han puesto Aquí otros Otros Instructores Que si son pagos Por Interbu ¿Sí? Entonces Estas cuestiones Pero que no puede hacer El programa todos los días Como lo hacen ustedes Exacto No lo hacen Como lo hacemos nosotros Todos los días Y además Nuestro sonido es propio Nosotros hemos Comprado ese sonido Con las ayudas De la misma gente Acá Listo Instructora ¿Qué tiene que decir usted Con respecto a esta situación? ¿Cuál es su nombre? Bueno Buenos días Mi nombre es Maricel Gómez Realmente Pues yo estoy Sorprendida Porque Pues Es una persecución Como mi compañero lo dice De no permitirnos Pues una colaboración Que le hacemos No colaboración No hablemos de colaboración Sino Es un apoyo a la gente Porque realmente Hay gente que viene Y no está en condiciones De pagar un gimnasio De pagar un Un entrenador personal Pero bueno El Interbu Ni raja Ni presta Ni presta la hecha Entonces No Nada Ni siquiera Ni siquiera Un aporte Para la luz Porque nos toca Estar detrás del vigilante Por favor Nos abra ya la reja Para poder sacar la luz Por favor Esto ¿Dónde podemos guardar las cosas? Porque es que no tenemos ¿Dónde? Aquí es increíble Una señora Una señora y un muchacho Con un perro Y en ninguna parte Usted le ve la bolsa Esta señora Todos los días Ahí lleva poquitos perros Pero todos los días Son 5 o 10 perros Y los vigilantes Tienen la orden Es de no dejar entrar Vendedores ambulantes La gente va a hacer Deporte allá La gente va A coger físico A recrearse Y a tener una vida sana Pero vea El desorden Y la cantidad de perros Es increíble La cantidad de perros Dejando la caca ahí ¿Y quién es el dueño? Nadie ¿Y por qué el director Camilo Iván Rincón León Director en Descargado Líder Santander No trabaja? Vea Estos tableros Son pintados Con la platica Que los mismos Vendedores ambulantes Perdón Vendedores del estadio Ganan Vea Esta canchita de fútbol Ellos la pintaron La adecuaron Inclusive Me dio Sé que este señor Elber Hizo lo mismo también Elber colaboró Pero vea Esta señora se emberracó Porque le dije que ¿Por qué? Señora ¿Eso no es La letrina De los perritos? No señora Yo estoy de acuerdo Con las mascotas Pero ¿Por qué tienen Que traerlas precisamente Que se hagan popó En todo donde la gente trota? La gente se parece Saltando sobre mí Las quiebrapatas Porque van trotando Y salen con los Pies llenos de caca Y lo mismo pasa En los parques de Bucaramanga Y ahí usted no ve Ni un policía ambiental Y ahí usted no ve Ningún guardia Impidiendo que la gente Entre con mascotas Al estadio Así no es En la Villa Olímpica Es para ir a hacer deporte No para sacar a los perritos No joda Respeta director Y gobernador Póngase las pilas No joda Usted que manda en Santander Haga algo Mega pizza Mejor vamos a comer Una pizza deliciosa En el Mutis Frente a la entrada Principal de Recrear de Mutis Y los cerrajes de protección Para las motos Para las motos De alto cilindraje También los maleteros Y todo En Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Ser Recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521 6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.sdrecreacionalvillahercules.com Hércules Saludo para Jairo López Que nos está sintonizando En este momento Jairo López Bautista El duro de Villa Hércules Y le ha ido muy bien Saludo para Fabio Andrés Sorostig Y el médico de Colón Julio Miranda Para Andrés Jiménez En Giron Diana Pereira Mi prima En la ciudad de Bogotá Saludo motero También para Álvaro Carreño Carrillo Y todos los que nos están Sintonizando Para Alberto Antonio Que dice que Vio el programa ayer Sobre los cuidados Que se deben tener en cuenta Cuando se anda en moto Más ayer Después de la lluvia Subiendo a los colines En el lago de Cacico Muchacho En una pulsar De dos meses Se resbaló en la pintura De la vía Y se metió abajo De un furgón Uy Dios mío Menos mal Que se lanzó a tiempo Y solo Y solo tuvo raspaduras A Dios gracias Ahí lo llevamos a parar El mal rato A pasar el mal rato La moto pérdida Total Suerte Y sigan ese gran entusiasmo Y denunciando de frente Lo que otros no hacen No me pierdo tu programa Cada noche hombre Gracias Y es cierto Mire Aquí tenemos que Los motociclistas unidos Mire ustedes Yo voy a lanzarme Nuevamente a la política Pero yo voy a mirar A auscultar Si la gente no me apoya De malas Se van a seguir jodiendo Aquí nos vamos a seguir Accidentando Porque vea Aquí tenemos que pelear Para que las vías Eviten pintarla Con esa pintura blanca Resbalosa Y la pinten Como las pintan en Medellín Con una pintura blanca Pero con una especie Que no resbala Una vaina que no resbala O sea de marca bien Y no resbala Es una pintura Que no es resbalosa Porque lleva como un granulado Entonces Esa es la pintura Que debemos exigir nosotros Aquí El director de tránsito El alcalde Pinta las calles Para que tal vez Bueno está bien Eso de la Pero es un peligro mortal Para los motociclistas Cuando está lloviendo Eso es terrible Hay que tener mucho cuidado Seguimos en impacto En Bucaramanga Solo dos ladrones Solo dos ladrones Atracaron el banco de vivienda De la carrera 27 Con la avenida González Valencia El general Nelson Ramírez Yo creo que está equivocado General En ese sector han atracado En el sector de la avenida González Valencia Entre la avenida La Rosita Y la avenida González Valencia Desde la carrera 27 Hasta el parque Desde las motos En la Concordia Hay una banda Dos bandas grandísimas Han atracado gente En las tiendas Han atracado gente En los negocios Se han robado motos Del frente de las casas Es una cantidad de robos Y el general dice No es que están fallando Los esquemas De la vigilancia privada No señor Un vigilante privado No tiene por qué Enfrentarse a los ladrones así Los policías Son los que Permanentemente Deben estar haciendo requisas ¿Por qué Señor general Explíqueme usted Y explíqueme Todos los comandantes De policía Y mi amigo El coronel Raúl Pico Subcomandante De la policía Metropolitana Bucarabanga Me buc ¿Por qué Los policías En vez de estar Requisando a los motociclistas En vez de estar Jodiéndoles la vida A los de los carros En vez de estar pendientes Se ponen a joderle La vida a los motociclistas A mí me paran Y me piden Un policía normal Yo nomás Les sigo el juego Y eso les pasa a todos Les piden a usted Papeles de la moto Si señor Claro Me identifico Cédulas Si señor Claro Tome Seguro obligatorio Señor ¿Usted por qué Me está pidiendo Seguro obligatorio? Usted no es agente De tránsito La obligación suya Es velar Porque Mi cédula Aparezca con mi nombre Y yo no estoy solicitado Por ninguna autoridad judicial Que la moto Que yo estoy conduciendo Tenga la tarjeta de propiedad Y sea Esa tarjeta La que figura Y verifiquen Ah no Pero los policías Ahora les dio por disque Pedir papeles Hasta seguro obligatorio Y revisión técnico mecánica Cuando eso no es facultad De ellos De los policías De tránsito Ellos no pueden hacer eso No pueden Yo me agarré Con unos policías Le dije Les voy a mandar Los tránsitos Que le hagan el comparendo Le dije Tráiganlo Porque según la ley 1383 El policía Que me ve O la autoridad Que me ve Cometiendo la infracción Es la única Encargada De sancionarme Usted me vio Pero usted no es Autoridad de tránsito Señor Además usted Policía Es Debe verificar La legalidad De la moto Pero usted No pedir más papeles Cuando usted Pide más papeles Están buscando Enmordida Si o no Y lo seguí grabando Dígame la verdad Usted está facultado Para pedir Revisión técnico mecánica Y seguro de la moto No señor Usted lo único Que tiene que pedir Es tarjeta de propiedad Y cédula de ciudadanía Y licencia de conducción De la persona Pero usted Ni siquiera la licencia de conducción Debe pedir Ah que es que le va a traer La grúa Y le vamos a llegar A la moto No señor Aquí esas cosas No van así Por eso es que hay Tanto atraco En Bucaramanga Señor general Señor coronel Pico Por eso es con los policías Ahora montan retenes En cualquier hora Para buscar la mordida La mordida Quitarle plata A los motociclistas Si no llevan La revisión técnico mecánica O si no llevan el seguro Están buscando Es mordida No están requisando Por eso tanto atraco Por eso atracaron el banco Y eso no es falla La seguridad ¿Qué tal esto? En momentos de angustia Y de pánico Se vivieron ayer Tras la exposición De delincuentes Que con pistolas Amenazaron al guarda De seguridad del banco Y posteriormente Robaron 5 millones de pesos Aunque hay versiones Encontradas sobre el caso Todo apunta Según la policía Que el robo Se efectuó Al interior de la entidad La movilidad De taquillazo En el cual Dos sujetos armados Ingresan a este lugar Y intimidan a los cajeros Y se hurtan Aproximadamente 5 millones de pesos Tras amenazar a los cajeros Y llevarse el botín Huyeron en un vehículo Que hoy es buscado Por las autoridades Se hace plan candado Se hace verificación Del lugar Por lo cual Se está ofreciendo Una recompensa De hasta 5 millones de pesos Para aquellas personas Que nos den la ubicación De estos delincuentes Oriente Noticias Intentó hablar Con la gerencia De esta sucursal Del Banco de Vivienda Para conocer su versión De lo sucedido Pero no dieron Declaraciones al respecto Bueno Pero La noticia Que sacó William Ramírez Esta noche En oro noticias El comandante Decía que Es que fallaron Los sistemas De seguridad privada ¿No? Está equivocado General Y que pena Que yo tenga Que contradecirlo La policía No está haciendo Su debe La policía Está jodiendo A los motociclistas A ver como le saca plata Pero no está Realmente Haciendo requisas A mí Me piden los papeles De la moto Me piden Disque el seguro Y me piden Disque la Disque la La revisión técnico mecánica Oiga Y esos policías ¿Usted cree que a mí Me hacen una requisa O requisan la moto? No los policías Únicamente papeles 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 O sea Y esa multa Hay unos que son más atrevidos Uy esa multa Le vale 400 mil pesos Por no tener el seguro Y por no tener no sé qué Y le miren a la moto Prenda la direccional Que tal les desgraciado Hasta se convierte En un centro de revisión Técnico mecánica Pero a usted No lo requisan A usted lo para No lo requisan No le buscan la moto Claro Por eso es que Hay tantos atracadores armados Y por eso Roban a todas Ahora celulares Y lo que sea Ay Dios El Club Motosport Tiene rodada Para Sabana de Torres Este domingo Me dice el presidente Álvaro Carreño Carrillo Seguimos En Bracho Auto Es donde usted Debe ir a comprar Un taxi Si no tiene toda la plata Viene como se lo financia En Mercado Campesino Gironi Mercado Campesino Florida Blanca Usted puede ir Hacer mercado Mercado Campesino Gironi Está junto a la batea Y en Florida Blanca Está junto Al hospital de Florida Blanca Pregunte los precios Compare la frescura De los supermercados Inclusive de la plaza de mercado Los reto a que vayan Y verá que es más barato Y Carbonileña Donde se come delicioso Rico El almuerzo Dios estuvo espectacular Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia A la consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Seguimos en Impacto El Defensor De los Motociclistas Saludos a un gran amigo Que vea Este relojito Este relojito Es de una moto ¿Alcanzamos a verlos? Pero voy a ver Si alcanzo a poncharlo Aquí más cerquita Tranquilo, tranquilo No se preocupe Ah, no, se me despapalla El foco Pero vea Bueno Este relojito Es una moto Es un reloj Se abre aquí Y ahí mismo se ve la moto Vamos a ver si Jair Me lo alcanza a ponchar Correctamente Pero vea Este es un reloj Este es un reloj Y este reloj Me lo arregló Mi amigo Un amigo El Centro Comercial Bucacentro Vea Aquí usted ve la hora Del reloj Y aquí le tapa Y ve la moto Espectacular, ¿no? Yo me la pongo En mi manilla Entonces Ahora Ustedes van a ver Definitivamente ¿Quién es el duro Para esto? En el Centro Comercial Bucacentro Él se llama Ay, es que mi amigo ¿Cómo se llama? Leider Lader O Leider Leider Pérez Centro Comercial Bucacentro En toda la entrada Principal Hay el primer local En toda la esquina Ese es el duro De los relojes Si buscas un detalle Allí mismo se lo tienen De una joyería De la joyería Jenny Pulsos, pilas Para reloj Centro Comercial Bucacentro Ya saben Leider Muchas gracias Saludo motero Les acabaron el negocio A los brujos A los chamanes Que tenían Dizque por costumbre Matar tigres Uy, ¿qué pasó? Matar animalitos Se descompiguró la cámara Matar tigres Para cogerle las patas Matar culebras Cogerle el cascabel En fin Una cantidad de brujerías Que dizque hacían Y la gente Los estúpidos Que nunca faltan Que no creen en Dios Si no creen en las pendejadas De los brujos Les acabaron el negocio 19 cascabeles de serpientes 14 piezas En mal estado De reptiles Y la pata disecada De un jaguar Hace parte Del material decomisado Por parte de profesionales De la coordinación De vigilancia De fauna y flora De la CDMB Ese comercio Es un comercio ilegal La fauna silvestre De esta corporación Tiene una tarea clara En la protección Acudimos al sitio Denunciado Oportunamente Por la comunidad Y efectivamente Se encontraron Partes de Serpiente Cascabel Que se comercializaban Una pata De un animal Salvaje Y Se procedió A hacer La incautación De estos elementos El supuesto chamán Ofrecía beneficios Amorosos Y sortarios Con el kit Del pájaro macuá Que incluía Los cascabeles Reales de serpientes El llamado Es a que la comunidad Nos colabore Nos apoye A no adquirir Estos productos Estos elementos Que no generan Ningún beneficio Realmente No está aprobado Esas capacidades Exotéricas No sé Cómo se llame Pero que sí Están generando Un daño Ecológico Y ambiental Porque se sacrifican Especies De gran importancia En la vida silvestre Según el funcionario De la Corporación Para la Defensa De la Meseta De Bucaramanga A través de Periódicos locales Se ofrecían Estos servicios El material incautado Quedó a disposición De las autoridades Bueno, increíble Pero eso es lo que Hacen los brujos Pero bien, bien Porque les cayó la ley Saludos a los amigos De Centín Venta de Sincar Para Minutos Saludos a Tiago Rodríguez Tiago Y a Willy Que los están sintonizando También saludo Para otras nenas hermosas De Bucacentro A Carolina Blanco La Paisa A Charit Carrillo Y a su mamita A su abuelita A su mamá señora Marta Mendoza Que nos están sintonizando Saludo motero También saludo motero Para los amigos De Moilfon Para William Pineda Ruiz Ingeniero electrónico Que quiere pautar El impacto Claro que sí Pero es un ingeniero Electrónico Que es especialista En electrónica Precisamente Ingeniero Repara tabletas Computadores Equipos Celulares Smartphone Todo Bueno Felicitaciones Saludos ¿Qué le iba a comentar? Bueno Vamos con esto En CNT Es donde debemos ir A revisar Las motos Los carros particulares Y públicos Allí en CNT También Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio De transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Ahora para diligenciar su pasaporte Es sin cita previa Y sin largas filas La oficina de pasaportes De la Gobernación de Santander Le recuerda a sus usuarios Que a partir del próximo año El pasaporte manual Pierde vigencia Acérquese a nuestras nuevas instalaciones De la calle 48 Número 27 A 48 Y reciba Una atención personalizada De lunes a viernes De 7 y 30 A 11 de la mañana Y de 1 A 3 de la tarde Porque estamos Estamos en el gobierno de la gente Gobernación de Santander Bueno y la gobernación de Santander Gobernadores El gobierno de la gente No deje que ese señor encargado De Santander Atropelle a los trabajadores Que defienda a la comunidad Que defienda la comunidad Que le dé la orden A los guardias No dejar pasar Los vendedores Los trabajadores De edad que están organizados Que con plata De su propio bolsillo Arreglan Manda limpiar Quitar la maleza Con plata Inclusive de mi amigo Elber Carrillo El jefe de escenarios deportivos Que es el que Le ha ayudado Con plata De su propio sueldo Porque el INDES Santander No saca un peso Para limpiar Para arreglar Para barrer Ellos son los que Mantienen limpio el estadio Y resulta Que le dio la orden De que lo sacara Cuando ellos son los que Evitan Precisamente que el estadio Se vea horrible A pesar De esa grandeza Y que el INDES Santander No le da plata Pero allá A los vendedores Perdón A los marihuaneros Si los dejan entrar Para que atraquen Roben Fumen marihuana A los que llevan perros A que hagan popó Los perros ahí Y la gente se unte No, que tristeza Este director Dios mío Bueno El alcalde de Bucaramanga Es uno que le da Mucha tristeza a uno ¿Qué tristeza? Necio, terco Dijo que no iba A cambiar los diseños Del intercambiador Del mesón de los búcaros O sea Que Para él Le vale No, no le voy a decir Esa palabra Como dicen los costeños Le vale cinco Que acaben con El pulmón Que hay en Bucaramanga En la normal superior Donde más de 150 árboles Que han demorado En crecer más de 100 años Otros 50 Otros 30 años Se los vayan a tumbar Por eso salió a marchar La comunidad Por eso salieron a marchar Los padres de familia Y los mismos estudiantes Qué vergüenza Que le hagan una manifestación De esta al alcalde Ahí no, pero él hace Los escenarios Los árboles No se van a tumbar Los diseños No se van a cambiar Mírenlo Desde el colegio normal Hasta la alcaldía De Bucaramanga Más de 3.000 estudiantes Docentes Y padres de familia Marcharon en contra De la tala De 126 árboles Para darle paso Al intercambiador De los búcaros Si lo van a cortar Salimos a defenderlo Salimos a marchar Por los derechos De los estudiantes Y también por el bosque Que nos lo quieren Quitar Sabiendo que son Centros educativos Y queremos El medio ambiente Esperan que con En esta manifestación El alcalde de la ciudad Los escuche Porque en varias oportunidades Le han pedido Que contemple otra posibilidad Pero dicen No les prestan atención Hemos pedido Y no nos han escuchado Hemos pedido Y nuevamente No nos han escuchado Queremos que nos escuchen Y que nos ayuden A proteger La normal de Bucaramanga Que es el corazón verde Los manifestantes Expresaron además Que este es El pulmón De la institución Significa mucho Para nosotros Porque ese es El corazón verde De la ciudad De Bucaramanga Con esta ya son Cuatro las marchas En contra de la tala De los árboles Que vergüenza Alcalde Que los niños La niña Los bebecitos Tengan que decirle A usted esas cosas A un viejo como usted No sea pendejo Es una vergüenza Debería darle vergüenza Ah no Pero es que No voy a cambiar Los diseños Del intercambiador No se van a cambiar Abre los ojitos así Dice así Con una manera Como tan rara Dios mío Increíble Pero Quieren hacer la masacre Y nos vamos a poner Vamos con Nuestros anunciantes Audiocars Es donde usted Debe ir a mandar Instalar el polarizado De sus carros También A comprar las llantas Para su carro Cotícelas en otra parte Los retos Y vaya allá Y verá que son más baratas El mercado campesino El mercado campesino Por supuesto En Gironi Florida Blanca Y el gimnasio Viport Donde vamos a ponernos En forma Y hacer crecer Los amiguitos En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Ahora Para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Saludos para el gato Félix Félix Domingo Rueda Que mande fotografías Videos Ahora puro Está enamorado De William Del canaltro Ya no le manda A José Velázquez A la información Ni la foto De los videos De los accidentes Grave gato Pero aquí lo aprecio Mucho de todas maneras Vicente Rincón Arias Que también nos sintoniza Nayi Jerez Que su hijo Quiere conocernos Claro que sí Que él vive en San Alonso En la carrera 30 con 20 Que es fan número uno tuyo Saludo para Carlos Miguel El hijo de Nayi Jerez Que nos está viendo A esta hora Saludo motero Vamos A conocer Realmente Cómo es que Mire Esta barriguita Se ha bajado Ahora Ahí estoy normal Ahora me voy a fruncir Pero normal La barriga es así Antes la tenía Yo no sé cómo era Lo voy a soplar Ah Me duele al soplarla Así la tenía Usted por qué Está así ¿Por qué yo estaba así? Porque yo estaba como usted Comía 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 Una sola al día Grave Una sola deposición al día Porque Una señora vecina Llegaba y me decía José Ay es que yo no puedo Dormir José No puedo hacer del cuerpo He comido ciruelas He comido fibra Eso me han mandado Pitaya No he gastado más plata en eso Pues yo le dije No gaste más Compre fibrosen Mire los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Ahorita después de que vea el video Y vea cómo es que usted Está buchón Está barrigón O sufre del colon O sufre de depresión De falta de sueño Y toda esa cosa Porque usted Camina todos los días Con siete libras de cajas Siete libras de Buena barriga Porque usted come Y hace una sola vez al día Y hay mujeres que van dos y tres días Y no hacen del cuerpo Entonces esto sí les ayuda Hoy tenemos que la limpieza intestinal Es uno de los hábitos Que todos debemos tener Ya que muchas personas Tienen entre cuatro a trece libras De materia fecal en el colo Sin digerir Este material altamente tóxico Genera un ambiente ideal Para la reproducción De gérmenes, bacterias, parásitos Y hasta el hongo llamado cándida Lo cual se encuentra Suprimiendo nuestro sistema inmunológico Y nuestro sistema digestivo Produciendo problemas Como inflamaciones Gases Y estreñimiento Además esto reduce La capacidad de asimilación Y de nuestro metabolismo Es importante saber Que la materia fecal Que no logramos desechar Nos causa enfermedades E infecciones A este fenómeno Se le conoce como autointoxicación Es decir El mismo cuerpo Se encuentra intoxicándose Debido a que no ha podido liberar Un exceso de toxinas Que se encuentran Afectando nuestros sistemas La habilidad que el cuerpo Ha perdido Para desechar este exceso de toxinas Puede deberse en muchas causas Pero en la mayoría de los casos Se debe principalmente A los malos hábitos alimenticios La falta de ejercicio Y altos niveles de estrés Según expertos El número de veces Que se come durante el día Debería ser el mismo Número de veces Que se defeque Esto es debido a que Solo obtenemos de los alimentos El agua y la energía Que cada uno de ellos posee Por lo tanto Aproximadamente La misma cantidad En masa de alimentos Que consumimos Debe de ser eliminada De lo contrario Significa que un acumulo De materia fecal A través del alimento Sin digerir Está presente en el colon Según estudios Afirman que actualmente El problema de materia fecal En el colon Está afectando A más del 50% De la población Y puede ser más notorio En las personas Con problemas de obesidad Y mala alimentación Entre las principales causas De este problema Tenemos El consumo de alimentos refinados Tales como el arroz blanco Y pan dulce Harinas blancas Pastas Exceso de azúcar El poco consumo de agua La cual sirve para lavar Y eliminar el exceso de toxinas A través de la orina Heces Sudor Y exhalación También tenemos El consumo de antibióticos Personas que se han realizado Una limpieza de colon Han llegado a desechar Materia fecal Con una consistencia De plástico De hasta 2.3 metros De longitud También han llegado A desechar Cientos de parásitos Y bacterias Los cuales se sabe Que causan La mayoría De las enfermedades Más serias Como son El cáncer de colon De matriz Próstata Leucemia Entre otros Existe un caso De una persona norteamericana A la cual se le realizó Una autopsia Para determinar La causa de su muerte Y al momento De revisar el colon Se encontró Un contenido De 28 libras De materia fecal Lo cual quiere decir Que la materia fecal Se había expandido Fuera del intestino Algunos de los síntomas De disfunción Del colon Son los siguientes Dolores de espalda Y cuello Problemas de la piel Falla en la concentración Fatiga Resfriados Y gripe Estreñimiento Problemas digestivos Flatulencias Inflamación Síndrome de colon irritable Hemorroides Mal aliento Alergias Síndrome premenstrual Depresión E irritabilidad Si usted ha consumido Algún alimento Refinado Con carbohidratos O tal vez antibióticos O en general Cualquier tipo De alimentos No orgánicos Le recomendamos Realizarse una Limpieza intestinal Recuerde Que la prevención Es el arma Contra todas las enfermedades La prevención Es lo más importante Si usted no quiere Ser un potencial Paciente de cáncer De colon Desintoxique Su organismo Completamente Con fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% Tomando Dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá Los resultados Una vez Que se ha limpiado El colon Es más probable Que el metabolismo Funcione como debe Si todos los días Se da un baño O un duchazo Para mantener Limpio el exterior ¿Por qué no querría Mantener también Limpio el interior? La mayoría De las personas Andan caminando Con el menos 7 libras De material fecal En su intestino Grueso Y he visto pacientes Que pierden mucho peso Y su estómago Ya no está Tan prominente Después de una terapia De colon Libere su organismo De los venenos Atrapados En su aparato digestivo Tomando Fibrozen Limpieza intestinal Si usted tiene Algunos de los síntomas Como dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel Estar mal del corazón Del hígado De la próstata O tener celulitis Pues les tengo la solución Este producto Les va a arreglar Su problema Fibrozen 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrozen Así podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Sede Recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.sederecrecionalvillahercules.com Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya sabes Fibrozen Para esas personas Gorditas Antes de ponerse A bajar de peso Deben limpiar El organismo Desintoxicarse Y después sí Comer bien Hacer ejercicio Y tomar algún producto Que le ayude para bajar Pero hay que sobre todo Cerrar el pico Comer bien El procurador Dijo hoy en Bucaramanga Que la única forma Para que la gente No sea corrupta Es que tenga buena formación En el hogar Y que se establezcan Sanciones duras Durante la presentación Del proyecto Legalidad y la integración El procurador De la nación Alejandro Ordóñez Expresó que uno De los puntos claves Para reducir Los niveles De corrupción En la formación En el núcleo familiar Allí es donde nos Tenemos Nuestros Las primeras Pinceladas Nuestra Nuestra Formación Nuestras Convicciones Nuestros Deberes Nuestras Creencias La formación La formación Nuestro carácter Conducta Y los que nos Permiten Y los que nos permiten Ser buenos O malos Ciudadanos Dijo que hay Ineficacia En los instrumentos Jurídicos Y que no todo Debe ser Sanciones La primera Pronunció Sobre el tema Lo que uno Cada día Insiste Es en que Su equipo Jurídico Su equipo Técnico Cumpla La normatividad Cumpla Los principios Genere Los resultados En los programas Que es tal vez El esfuerzo Que hace un gobierno Día a día Y por supuesto Que es un Trasegar Nada fácil El programa Busca capacitar A los funcionarios En componentes Como la persona La familia La organización Y el ciudadano Eso es cierto Pero ante todo Formarlo en valores En el principio Respeto a Dios De resto Olvídese Mire Esos que no tienen Un respeto de Dios Y que no tienen valores Dos tipos Y ojo Para que las niñas No sean tontas No se jeren Engatusar De tipos Que les traigan La hoja de vida Hay unas fotos Que son para modelaje Que son para Un trabajo De publicidad Bueno Cualquier pendeja Les salen Después terminan Convenciéndole De fotos más atrevidas Y después las extorsionan Gracias a Dios Una de ellas No fue tan boba Los denunció Y vea Los cogieron El primer caso Está relacionado Con la captura De estos dos hombres Que mediante engaños Lograron Tener fotos En ropa interior De dos jóvenes De 20 y 25 años Y les exigían Dos millones de pesos A cambio De no publicarlas En las redes sociales Mucho cuidado En estas redes sociales Porque hemos visto Que se utilizan Para Obtener Algunas Información De las personas Algunas fotografías Y posterior a esto Viene la Extorsión Un segundo hecho Tuvo que ver Con la captura De este hombre Quien le pedió A un ganadero De Puerto Araujo Cuatro millones De pesos Para no atentar Contra su vida El sector De la vía Que conduce Puerto Araujo Hacia Bucaramanga El sujeto Iba A recibir El dinero De la extorsión En este sector Y se desarrolló Una operación Con el GAULA Y el CTI Donde se dio La captura En flagrancia A este sujeto El GAULA El ejército Insistió en su llamado A las personas Que sean víctimas De llamadas extorsivas Para que enuncien Los casos Y no se dejen Amedrentar Por la delincuencia común No se dejen Amedrentar Yo los invito Para que si usted Ha comprado En motos y motos De la carrera 27 Boulevard Santander Con carrera 20 Abajo de la glorieta Del parque San Francisco Donde Hermosa Enes Abril Y Esperanza Barajas Una moto Pulsar NS 200 Pues que se afile A un club Bacano Afiliarse a un club ¿Dónde se reúnen? Ese es el club Pulsar 200 NS Se reúne Los miércoles A las 8 de la noche En el parque Los Chorros Frente a Neomundo Ven a rodar Con nosotros Afíliese ya A ese club Vale 0 pesos La inscripción Solamente Se debe pagar Una mensualidad Que son creo Que de 5 mil pesos Pero para que usted Vaya a rodar Para que lo llamen Esos 5 mil pesos Pues para que usted En caso de una calamidad Pues se lo regresen Multiplicados Bueno en fin Preséntese Vaya los miércoles A las 8 de la noche A la glorieta Del estadio Club Pulsar 200 Saludos Para Fabio Andrés Orosti Julio Miranda Andrés Jiménez Para Paola Salvador Javier Onassis Almeida Cristian Leonardo Velásquez Andrés Díaz Germania Reyes Miriam Monsalve Yasmín Gisera Ruiz Álvaro Quique Delgado A mi amiga Alba Sayonara Ruiz Aquí más A Nayi Jerez También saludamos A Loa Milicet A Lorena Peña Loa Milicet Que es lo que dice Que saludos moteros Desde el centro Que diga sin perlas De la lengua A Lorena Peña Claro que sí A su esposo Julio César A Carlos Augusto Cárdenas Que nos está Sintonizando Cáceres Calderón Perdón Saludos para La familia Calderón También saludos Para los Que piden que denuncien A los despendedores A Anita Donald A Sanger Smith David A Johncito Pimiento En fin Muchos televidentes Que a esta hora Están con nosotros CNT Donde usted debe ir A revisar las motos Los carros Y manejar Debe comprarlos seguro No vayan a ninguna otra parte Porque allá es donde Nos atienden bien a nosotros Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional tecno mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Ahora para diligenciar su pasaporte Es sin cita previa Y sin largas filas La oficina de pasaportes De la Gobernación de Santander Le recuerda a sus usuarios Que a partir del próximo año El pasaporte manual Pierde vigencia Acérquese a nuestras nuevas instalaciones De la calle 48 Número 27 a 48 Y reciba una atención personalizada De lunes a viernes De 7 y 30 A 11 de la mañana Y de 1 a 3 de la tarde Porque estamos en el gobierno de la gente Gobernación de Santander Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral ¿Por qué protestaron los guardianes del IPEC? ¿Qué dice la información? Evanside es la aplicación Que creó este joven mumangués Y que al recibir el visto bueno El ministerio de las TICS Fue llevada a la feria ganadera en Manizales A los carnavales en Barranquilla Y a las flores en Medellín Con gran éxito Esto es así un trabajo que sigue cotidiano Mejorándola cada vez más Optimizándola Es un equipo de trabajo Somos siete personas Los que estamos trabajando En esta aplicación móvil Y pues la idea es presentar cada vez mejoras Mejores opciones Para que los usuarios Se la puedan divertir totalmente dentro de la aplicación En la aplicación se podrá encontrar Información de los eventos de la feria Sitios turísticos Una red social Restaurantes y hoteles La aplicación oficial para que los turistas Y adicionalmente los que quieran participar En esta feria bonita Puedan tener toda la información En su dispositivo móvil Es una aplicación completamente gratuita Donde tendremos la posibilidad de saber La agenda Georreferenciar en donde queda Ante la iniciativa tecnológica En el departamento La vice de esta cartera Resaltó la alianza de las TICS Y el turismo Y nada más poderoso que la tecnología Al servicio de sectores como el turismo La educación La salud La movilidad Y si ustedes se dan cuenta Bucaramanga está invirtiendo En turismo En TIC En educación Y en salud Esa ha sido una alianza realmente interesante El joven emprendedor recibió el apoyo económico Y educativo del gobierno municipal Y del programa nacional apps.com A partir de hoy EventSite Podrá descargarse en equipos Android o iPhone Bueno ¿Por qué protestaron Los guardianes del INPEC? Ahora sí ¿Qué fue lo que pasó? Como un alivio Calificaron los miembros Del sindicato del INPEC El retiro de la institución Por parte del brigadier general Saul Torres Quien duró ocho meses al mando Las presiones Por las protestas Que se adelantan En 39 centros carcelarios Del país Incluyendo los penales De Bucaramanga Serían la razón De la salida Del directivo Escrito está De que no nos cumplieron Con un alza salarial A raíz de eso Nos fuimos a un plan Reglamento El señor director Nos sintió la presión El Congreso Lo está presionando Entonces Él dio mejor el paso Al costado Y dijo me retiro Además de confirmar El mitin En apoyo al plan Reglamento Representantes del sindicato Aseveran Que ya hay denuncias En la procuraduría Por casos de corrupción En la que estarían Involucrados los altos mandos Se hizo un decomiso Por parte del personal De guardia Cuerpo que usted bilancia En un acto De compañeros De inteligencia Y se le decomisó A la empresa Que tiene la parte De la alimentación De la panjirón En ingreso De 10 celulares Para los casos De extorsión Los casos De inclusive Delitos como Homicidios Desde las cárceles Señalaron igualmente Que los directores De centros penitenciarios Y voceros del gobierno Nacional Han faltado a la palabra Tras el convenio Firmado antes De las jornadas Electorales De este año Envío al ministro de justicia A negociar en la mesa Con nosotros Nos sentamos Los sindicatos Negociamos Y no No se llegó a nada Entonces llegó A la hora cero En Bogotá Inclusive ayer Ya los compañeros De los sindicatos En picotas Se encadenaron Al portón Inguezo Y creo que hay Fuerza Pública Tratando de Acabar El mitin Que hay Pero entonces La orden De los sindicatos Es mantener El perregamento En Santander Son 300 Los funcionarios Que están en cese De actividades Temporalmente Saludo motero Para los televidentes Que están con nosotros Por supuesto A mi amigo El jarlista Gogi Jorge Ortiz Y a su señora Esposa Parito Estamos saludando Que los aprecio mucho De verdad Los aprecio mucho Saludo para Chicho López Más conocido como Biscocho Club Renegados Para Víctor Hugo Balaguera Para su hermano Fernando Balaguera Toda la familia Balaguera Carmen Elisa También saludo para Mi primo Freddy Ortega Pereira En la ferretería Agrofarber Que ahora queda En la avenida Quebrada Seca Carrera 25 Diana Andrea Duarte Nos sintoniza Laura Minera Sáenz Garu Mendoza Clarisa Castro Alomar de Díaz Safi César Eduardo César Augusto Salazar Y todos nuestros televidentes Que están con nosotros Saludos Motero Feliz noche Dios me los bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira